En informática, el término cookies determina aquellos parásitos virtuales que entran en nuestro sistema informático a través de ventanas. O sea, cuando uno va abriendo ventanas, los locos no piden permiso y se van metiendo dentro de nuestro navegador. Claro, es información acumulada. Así que al pasar los días y los meses, nuestras máquinas se llenan de cookies. Al punto tal de que nuestro sistema se hace cada vez más lento. Y te habrá pasado más de una vez que quisiste entrar en una página y la ruedita daba vueltas y vueltas y nunca entraba. Eso es porque un técnico te diría, hay que limpiarla, está llena de virus y de cookies. Esos benditos cookies ahora te piden permiso porque claro, se hizo una legalidad y ahora te tienen que pedir permiso. Sin embargo, hay un montón o cientos de páginas que se te meten igual y vos ni te das cuenta. Y si no limpias la máquina, la máquina se te hace cada vez más lenta. En nuestra vida hay cookies, parásitos cibernéticos que no son cibernéticos. Muchas veces son de carne y hueso y otras veces son muros. Murallas que se levantan en nuestra propia vida y que hacen que nuestro caminar cada vez sea más lento. Al rey David lo estaban coronando como tal, flamantemente rey. Con 35 años él estaba levantando toda una nación, pero no tenía estratégicamente un lugar donde poner a todos sus generales y a todo su ejército, miles y miles de soldados. Levanta los ojos y ve en una colina un lugar llamado Sion, que estaba obviamente conquistado por jebuceos. Los jebuceos eran tremendos. Eran bichos depredadores, casi caníbales. Los pueblos linderos le tenían terror a los jebuceos. De hecho, Sion viene de Jebús, que es una ciudad fortificada. Era la ciudad más temible. Igual todos eran medios hermanos políticos porque las naciones vecinas eran también cananeos y los jebucitas, los jebuceos, eran también cananeos. Ahora David posa sus ojos en Sion y dice, qué mejor que esa colina para poder desmontar a todos mis soldados para las grandes batallas que correremos. Así que manda un mail, ¿no? Arroba cantor, como diría un siervo, arroba cantor y le manda un mail al rey de los jebuceos diciendo, esa colina la quiero tomar. Mejor dicho, la voy a tomar. Y pum, le pone el sello del flamante rey. La palabra de Dios nos arroja la contestación del rey. Primero que en este tiempo no se mandaban, de alguna manera, carteros a decir, mira que quiero conquistar tu ciudad. Directamente se conquistaban. En cambio, el rey David fue amable, afable por lo menos, y le dijo, voy a conquistar tu ciudad. Así que te lo estoy avisando. Y el rey jebuceo le manda a contestar lo que dice en Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 6. El rey salió acompañado de sus soldados, o sea, el rey David, y fue a Jerusalén a pelear contra los jebuceos, que allí vivían. Pero ellos le dijeron a David, tú no entrarás aquí, puesto que te pondremos hasta a los cojos y a los ciegos, y ellos mismos te sacarán a patadas, van a echarte de esta ciudad. Con eso quisieron decir que David jamás entraría. O sea, el rey jebuceo le dijo, mira, te voy a mandar a los de Segunda División, a los de Reserva, con los de Reserva te gano. Parecía un boquense hablando. No, te voy a ganar hasta con los de Reserva. Lo que le quiso decir es que no existían los judíos para los jebuceos. Que es más, que David, por más que tuviera gloria y que había vencido al Goliat, igual a los jebucitas no les hacía sombra. Y le dijo, hasta con los cojos y los ciegos te sacaría a patada a tus soldados de esta ciudad. ¿Cuántas veces en nuestra vida, o por lo menos hasta acá, porque ya estamos entrando en diciembre y uno comienza a hacer esos balances típicos que nos empiezan a desesperar? En diciembre comenzamos a tener esa suerte o ese sesgo de pensamientos positivos y negativos. Pensamientos de, ¿por qué no lo logré? Y otros de, bueno, menos mal que hasta aquí nos acompañó el Señor. Todos tenemos esos ciertos pensamientos o esos sentimientos encontrados. Pero hay de los que me están mirando que, quién sabe, se ha levantado una muralla como los jebuceos en medio de tu caminar. Porque era estratégico. David necesitaba pasar y asentarse allí en Sion para luego seguir con su ejército. Sin embargo, esos muros se habían levantado en contra del rey David y de la nación judía para amedrentarlos y que no pudieran continuar camino. Quién sabe, digo yo, de pronto, como nos sucede hoy en diciembre, después de pasar una pandemia, y aunque aún todavía hay cepas, pero luego de haber pasado una cuarentena tan difícil en Argentina y en el mundo entero, nos sucede que se nos levantan, luego de poder salir a la calle, se nos levantan muros y comenzamos a sentirnos asfixiados nuevamente, encerrados, tal cual, tal cual como nos sucedió en la cuarentena. Y decimos, ¿qué pasa? Que estos jebuceos me amedrentan y dicen, no vas a salir adelante, no vas a pagar la deuda, no vas a sanar, no se va a reconstruir tu relación. A decir verdad, ya no hay chances. Y pensamos que si no es una relación emocional, un trabajo, entonces, quién sabe, es algo dentro de nosotros, un pecado interno, algo que no nos deja salir a flote. Que le decimos, Señor, yo voy a salir adelante, yo prometí no pecar, he prometido más de una vez este año, pero luego viene el martes, viene el miércoles, el jueves, y vuelvo a caer, y no tengo cara para mirarte. Un jebuceo se sienta en mi cama y me dice, no vas a poder conquistar esta ciudad, aún caerás, aún cuando creas que puedes levantarte, te puedo asegurar que no lo vas a hacer. Esos son jebuceos, son coquis, que entran en nuestro sistema espiritual y lo infectan a tal punto que nuestra vida espiritual comienza a alertarse, comienza a hacerse cada vez más lenta. Y a no ser que tomemos una decisión, y por eso este sermón de parte de Dios, jaulas de oso, a no ser que tomemos una decisión como la que tuvo David, vamos a mantenernos amedrentados contra los goliad, contra los jebuceos, y nos insultarán del otro lado, claro, porque trabajan con eso, con el miedo. Las voces van a vociferar, valga la redundancia, en contra del propósito que Dios ha determinado en tu vida, en mi vida. Y si escuchas a los jebuceos, vas a quedarte estancado, y no vas a poder avanzar. Hartos de luchar, siempre con las mismas cosas, traigo una solución de parte de la palabra de Dios. Porque a ustedes y a mí nos pasó más de una vez escuchar a cientos de voces decir, no podemos, no tenemos el talento, no estamos preparados, no llegó el tiempo. Jebuceos. Jebuceos que más de una vez atacan a nuestra mente, atacan a nuestros oídos. Muchas veces influencia a nuestro alrededor. Y es mortalmente peligroso escuchar al rey jebuceo. Es decir, hasta con los ciegos y los cojos te podrías sacar a tu ejército, David. Hay una metamorfosis en la vida espiritual de cada cristiano que nos hace, de alguna manera, confrontarnos con nuestra realidad. Una etapa, la etapa de los niños espirituales, es cuando comemos leche, cuando todo lo vemos hermoso, como el cielo azul, todo brilla, todo está soleado. Pero cuando comienzan a aparecer nuestros propios jebuceos, cuando empezamos a encontrar nuestras propias debilidades, que muchas veces son internas, y empezamos a luchar con nuestro yo interior, con nuestra propia carne, nuestro propio carácter, nuestro intelecto que dice que no vamos a poder, con nuestro propio yo, es ese mismo propio yo el que detiene nuestro avanzar. Y esa fe que nosotros podemos impulsar, o que podemos usar para conquistar terrenos, ciudades, lugares, sueños, es esa misma fe la que ahora puede estar en contra de nosotros. Puede estar usada en contra para detenernos. Y tal cual los jebuceos, si escuchamos esa voz, la fe entrará por nosotros, y creeremos que no vamos a poder alcanzarlo. Porque con la boca se confiesa, para salvación o para muerte. Por eso los que dicen, ay, me voy a enfermar, yo creo que me voy a enfermar, a mí me va a agarrar el coronavirus, a mí me va a agarrar la gripe, a la gripe, a viar o lo que fuese. La persona lo declara tanto, tiene tanta fe, que le va a pasar. Ay, no, Tospa, pero ¿cómo va a tener fe? Eh, bueno, dije Tospa, eh, a ver si me ven acá, dije Tospa. ¡Ah! Este ministerio va para arriba. Pero así como empleamos la fe para cosas buenas, podemos emplear esa fe para cosas malas. Y no hablo de confesión positiva, eh. No me tilden a mí típico de confesión positiva. No, 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 no creo en la confesión positiva. Lo que sí creo es en la fe. Lo que yo declaro, eso abre o cierra puertas. Si creo que Dios me está preparando para un propósito definido, ese propósito ha de manifestarse. Pero, en lo largo del camino, como le sucedió a David, ¿quién somos nosotros para que no nos encontremos jebuceos en el camino? Bueno, ¿jebuceos que podrán vociferar o jebuceos internos? Claro, muchas veces hablamos solamente de los jebuceos externos. ¡Ay, pero hay tantos jebuceos internos! Hay tantos jebuceos que gritan en nuestra soledad. Que por afuera parecemos muy contentos y nos rodeamos de gente y estamos felices y mostramos esa máscara. Pero por dentro sabemos que hay un jebuceo interno, un rey jebuceo amedrentándonos. Y nosotros creemos que por fuera podremos aparentar. Pero ¿a quién vamos a convencer? Cuando nos acostamos, cuando reflexionamos, le tenemos terror a quedarnos solos. Porque ese yo interior, llamado jebuceo, atacará nuestra mente, atacará nuestros corazones. Por consiguiente, terminaremos teniendo fe de que no lograremos lo que Dios nos llamó a hacer. Mateo 18.9 dice, Si lo ves con tus ojos, o si lo que ves con tus ojos te hace desobedecer, es mejor sacarte tu ojo y entrar al reino de los cielos tuerto, o sea, sin un ojo, que irte al infierno con los dos ojos. ¡Wow! Si el jebuceo que hay dentro de nosotros hace que nosotros desobedezcamos a Dios, y les estoy hablando a maduros espirituales, como los que me están escuchando en este día, tarde o noche, ¿no? Depende de cuando me estén escuchando, porque alguno me dice, ¡ay, yo me conecto de noche! ¡Ay, yo me conecto de tarde! Bueno, no importa en qué momento nos estés mirando, pero en el momento que estés escuchando esta palabra, hay jebuceos internos que dañan tu integridad con Dios. Esos jebuceos son los que quieren detener tu avanzar. Ahora, si ese jebuceo, llamámosle ojos, manos, lo que a donde te lleven tus pies, tu mente, te hace desobedecer a Dios, dice la palabra de Dios en Mateo, que es mejor cortarte el semiembro. ¡Córtatelo directamente! ¿Literal? No, no. Estamos hablando metafóricamente, metafóricamente, por las dudas. Estamos hablando metafóricamente. Pero lo que Jesús dice es que si eso te hace desobedecer, si eso te hace alejar del amor de Dios, te hace alejar en tu relación de intimidad con Dios, es preferible sacártelo y entrar al reino de los cielos. A que por darle tanta bolilla, escuchar tanto al bravucón, al jebuceo, ese rey, que hace que termines pecando, que te influencia, que te tienta, a que termines desobedeciendo a Dios, es preferible entrar manco, cojo, entrar tuerto, pero entrar al reino de los cielos. Por eso jamás debemos de juzgar a un hermano que está luchando contra cortar un pecado. Por lo menos lo está intentando. Y no que está entrando con sus dos ojos lleno de pudredumbre, putrefacción iba a decir. Que está podrido por dentro y que no va a entrar al reino. Entonces la batalla, mis amados, no es solamente factor externo, es un factor interno. Hay muchos jebuceos que pelearán noche a noche, día a día, contra nosotros. Y esos jebuceos debemos de detectarlos. No podemos decir, bueno, no, el Señor me mostrará. No, porque nosotros somos los que tenemos que manifestar. El Espíritu Santo va a redarguir, te va a decir, ojo con esto, te está dañando. Ojo con ese pensamiento, ojo con esa lengua. Ojo con esa lengua. Ay, no, 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 porque me desahogo nada más. ¿Saben cuántos en nombre del desahogo se juntan en familia a hablar de un tercero que ni siquiera está? Eso es murmuración. No, no, se lo estoy compartiendo para que estemos orando juntos. Aleluya. Eso es murmuración. Y daña. Son jebuceos que se levantan y luego tu sistema espiritual se comienza a alertar y uno dice, ¿por qué no me puedo conectar con Dios? Ahora, ya las palabras no me están llegando, ya las canciones que escucho ni Marcos Witt me lleva al espíritu. ¿Qué es lo que está pasando? Hay jebuceos internos que detienen tu vida espiritual y a no ser que le pasemos un antivirus a nuestro sistema espiritual se mantendrán ahí y cada vez se van a ser más y más fuertes. Y como dije, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Mis amados, mis amadas del otro lado, tendremos que amputar. Tendremos que amputar algún pensamiento, tendremos que amputar alguna acción que nos lleva a desobedecer, alguna palabra que nos lleva a alejarnos de Dios, a declarar cosas que no, poner su fe en cosas que no están bien. Y quién sabe, y en el peor de los casos, tendremos que amputar relaciones tóxicas, esas relaciones que vienen solamente a infectarnos de más coquis, de más virus cibernéticos. Y es difícil porque yo hablaba con una persona esta semana y le explicaba, uno no se daña cuando el ataque viene de un factor externo que ni siquiera conoces. Alguien por las redes sociales o alguien que ni siquiera te conoce pero habla de ti o de vos o de usted. El problema es cuando usted entrega su corazón a personas que están a su alrededor pero que terminan siendo coquis, son parásitos espirituales. Bueno, lo acaban de inventar. Son parásitos espirituales que lo único que quieren es usarte, sacarte el jugo que más quieren y después te desechan como una basura y se van. Esas personas son las que más nos dañan ¿por qué? Porque nosotros le entregamos nuestro corazón por consiguiente lo que nos digan va a afectar nuestro sistema espiritual. Estoy recontra informático hoy. Hay que tener cuidado porque es mortalmente danino a quien le entregamos nuestro corazón. Debes cuidar tu corazón. Amistades, vos podés meter a quien quieras en tu casa. podés rodearte de personas pero a quien le entregas tu corazón esos son dos puntos aparte. Y alguien lo tiene que hablar y por eso damas y caballeros mis amados y amadas que me miran del otro lado alguien lo tiene que decir debes cuidar tu corazón tu integridad espiritualmente hablando. Tenés que saber a quién vas a escuchar a quién vas a entregar tu corazón porque son ellos quienes pueden ser utilizados por el diablo. No digo que estén endemoniados. Digo que pueden ser influenciados por el diablo para detenerte como los hermanos de José. Y entendemos todos de que igual el propósito prevalece. No hay dudas de eso. No es esa la cuestión ni el tema de hoy. Hoy el tema es a quién le prestas tu oído. ¿Quién te va a dar un consejo? Porque capaz que ese que viene o esa que viene a darte un consejo viene con una doble intención y termina deteniéndote y te lastima te detiene te vampiriza te sataniza porque termina deteniendo la obra de Dios y como le dijo Jesús a Pedro vete de aquí Satanás. Pedro no estaba endemoniado pero estaba siendo influenciado por Satanás a detener el propósito y todos los que vengan con buenas intenciones pero sean coquis espiritualmente hablando queriendo detenerte en tu avanzar espiritual con Dios o en el propósito que Dios tiene para tu vida esas personas damas y caballeros son dignas de llamarse coquis espirituales. Hola coqui. Hola coqui. No van a entender nada. Pero tenés que detectarlo. Antes cuando entras en la página cuando te abrís a una amistad en ese momento que ya está entrando por entrar en el coqui boom danger 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 una página espiritual un antivirus espiritual te tiene que advertir y vos decís ok boom minimizo esto es tóxico ella es tóxica él es tóxico esto no me sirve no me conviene amistad como siempre digo ah con todo el mundo el amor es acción así que acción sobre todos ahora ¿a quién le entregás tu corazón? son dos cosas aparte como dije la semana pasada Jesús entregó su corazón a sus discípulos a los íntimos podría haber elegido saduceos fariseos escribas sacerdotes eligió doce hombres comunes a él les entregó su corazón y después se dio por todo el mundo por todo el mundo por todo el mundo se dio el señor jesucristo me encanta pero él tenía un sistema de antivirus espiritual él sabía los coquis que venían dicen que tú eres que coqui es un tremendo coqui es así que cuando vengan a decirte dicen que Dios te está usando date cuenta como bien voy a seguir avanzando hebreos 5.12 dice algunos ya debieran ser crecidos espiritualmente ya debieran ser maestros sin embargo todavía necesita que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios coquis coquis es un sistema que hace que nos alertemos en el crecimiento espiritual y pasando 2 3 años seguimos siendo bebés que necesitamos esto es bueno o esto es malo esto es para me puedo poner un narito o no esto es para me puedo hacer un tatuaje o no es de Dios o no es de Dios gente de más de 4 o 5 años gente de más de 10 años de cristianos con coquis en el sistema espiritual no pueden avanzar ya debieran ser maestros dijo Pablo sin embargo necesitan que le den como una cucharita vele la aviona vele bebé esto está mal no hablo del que recién se convierte que lo necesita como yo como usted lo necesitamos cuando nos convertimos digo después de 20 años ya grandulón darle la comidita en la boca algo pasó hubo un retraso espiritual coquis que detuvieron el crecimiento y necesitamos evidenciarlo para luego sacarlo a fin de este sermón me encanta la palabra del Señor ahora necesitamos de alguna manera poder comprender que nosotros como en el rey David necesita agigantarse un espíritu de lucha el antivirus espiritual que obviamente seguro que lo estuviste pensando que es el espíritu santo puede manifestar que está entrando un virus en nuestro espíritu en nuestro sistema espiritual pero somos nosotros los que determinamos si lo sacamos o no lo mismo sucede con una computadora a usted el antivirus que a usted le guste le va a avisar ojo danger cuidado un virus dos cinco veinte pero si usted minimiza y no le da importancia un día se le va a quedar así la computadora no sé qué pasó se llenó de virus y se terminó muriendo el disco no aprendió más y un día no tengo más ganas de orar y un día no tengo más ganas de leer la Biblia y un día no quiero cantar más qué pasó nuestra vida espiritual se fue secando poco a poco hasta el punto de que ahora ya no tengo ni siquiera el más mínimo recuerdo de lo que era estar en la presencia de Dios hace muchos meses que sucedió y ya no sé cómo arrancar mi sistema se murió o está ahí medio moribundo necesitando un antivirus que limpie todos los coquis todo lo que hay en mi sistema ahora vuelvo y repito el rey David el rey David es que lo sabía todo él tenía al antivirus que le dijo cuando el rey jebuceo lo medrenta el antivirus yo creo que el Espíritu Santo que está en usted y está en mí le habrá dicho ¿quién es ese jebuceo? que se atreve a desafiarte me lo imagino que él recordando pero cómo puede ser que un rey jebuceo pero este rey no le llegó el whatsapp cuando le corté la cabeza a Goliat no se da cuenta que no es nada para mí porque yo vengo con el gigante del gigante ahora usted debe ser consciente que usted por su propia obra no puede sacar a sus coquis que no puede ir a enfrentar a un rey jebuceo pero con la ayuda del Espíritu Santo usted puede no solamente vencer sino formar una muralla de protección alrededor ahora déjeme avanzar un segundito más y vamos a develar entonces el qué y el cómo para poder levantar unas murallas de protección no solamente en su vida en sus hijos en su familia en su relación en su noviazgo en su matrimonio donde se desenvuelva porque esto no solo afecta su vida un coquis puede afectar toda una familia pero también una muralla de protección afecta toda una familia para bendición ¡Aleluya! ahora 1 Timoteo 6.12 dice pelea la buena batalla de la fe y ustedes conocen al resto pelea la buena batalla de la fe le dice Pablo al joven Timoteo pelea ay no sé porque como bueno ya entró en mi sistema y no sé cómo sacarlo no 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 el Espíritu Santo es un espíritu de poder de dominio propio el Espíritu Santo entra en nuestro sistema para darnos poder no para decir ay no sé qué voy a hacer ahora no es un espíritu de cobardía y no tiene nada que ver con Dios ya te infectaron los coquis pero el Espíritu te da poder para luchar y así como David que se enfrentó a un jebuceo pero también años anteriores se había enfrentado un goliath solito sin armadura con su única armadura que era una onda una gomera con eso solo se había enfrentado un tremendo gigante que amedrentaba a sí mismo al pueblo judío de la misma manera ahora se levanta un jebuceo otro muro y en nuestra vida cristiana y esto es algo que yo siempre explico y lo voy a volver a decir porque sé que el público se renueva mi telegram el público se renueva pero siempre en nuestro caminar se levantarán muros del enemigo ay señor ¿por qué? no hay más muros porque entonces no estaríamos acá estaríamos en el cielo pero mientras caminemos esta calle o esta tierra tendremos coquis que enfrentar tendremos gigantes y reyes jebuceos vociferando en contra de lo que Dios nos mandó a hacer diciendo que no podremos tomar esa ciudad esa ciudadela que no nos pertenece y se acuerdan así perdimos los medios de comunicación la radio la tele los colegios las facultades así fuimos perdiendo todo porque el jebuceo se levantaba a decir ¿quiénes son ustedes? ustedes no podrán tomar esta ciudadela y así nosotros le creímos por muchos años el cristiano se dejó amedrentar ¿pero quién es ese jebuceo? para amedrentar a los escuadrones del ejército del rey de reyes por eso vuelvo y repito el señor tiene que formar en nosotros un espíritu de guerra un espíritu de conquista teniendo algo en claro un objetivo en claro ¿qué es lo que vamos a conquistar? esas voces son coquis y si dejamos entrar nuestro sistema entonces pueden terminar matándonos espiritualmente claro que sí pero si uno no tiene más relación con Dios se echa la depresión posiblemente termine también con su vida como dije la semana pasada ¿saben cuántas cuánto cuán alta es la estadística de personas que luego de la pandemia se están matando porque no le encontraron más sentido a la vida? personas llenas su sistema de coquis amedrentándolos para que se suiciden cristianos y no cristianos porque esto no ataña solamente a los que no son cristianos David declara síganme ¿quiénes quieren matar a los que buceó? fíjense la respuesta en el verso 8 y ese mismo día David dijo ¿quiénes quieren matar a los que buceó? que entren por los canales de agua de la ciudad conmigo ¿quiénes quieren ir a matar a je buceó? no dijo y bueno vamos a ver vamos a ver si Dios está con nosotros porque tengo miedo capaz que vamos y nos terminan arrasando de última guardémonos y salimos corriendo no David dijo ¿quiénes quieren matar a je buceó? con una mañana te levantás y decís ¿quiénes quieren ir a conquistar esto? los canales los teatros los cines ¿quiénes quieren acompañarme? claro ¿quién sigue a un líder así? todo el mundo un líder con algo claro ¿quiénes quieren matar? no dijo vamos a ver si podemos matar uno o dos dijo vamos a matar je buceó? tenía fe en lo que estaba declarando en lo que estaba visionando en el propósito que Dios le había dado y eran los je buceos terroristas como nadie en el tiempo que yo les estoy hablando mil antes de Cristo año mil cuatro antes de Cristo todo el mundo le tenía terror eran terroríficos sin embargo David dijo vamos a matar je buceos no lo dudó y alguien con ese carisma con ese ímpetu cualquiera persona lo sigue por eso los líderes que se levantan buenos o malos la gente lo sigue porque si tienen tienen una visión clara un propósito claro sea bueno sea malo la gente lo sigue igual porque tiene un ideal a quien seguir por eso Dios está levantando en este tiempo antes de terminar este 2021 personas con el espíritu de David con el espíritu de Jesús de la misma manera y hoy en esta mañana tarde o noche cuando me estés mirando es el compromiso que te estoy transmitiendo espiritualmente de espíritu a espíritu yo puedo hablarte a tu mente pero el espíritu lo estás transmitiendo a tu espíritu vamos a conquistar Sion vamos a conquistar a los je buceos hasta acá el pecado basta hasta acá el no puedo hasta acá el será que Dios me quiere usar hasta acá es tiempo de ir a por los je buceos cuando David cuando David fíjense en que el dato que les acabo de dar entra por las cloacas de la ciudad de Sion ustedes conocen quién sabe Sion porque lo tenemos Sion Sion me suena claro Sion la ciudad de Dios pero todavía no era de Dios todavía faltaba conquistarla entonces miren la inteligencia de David que dice entraremos por las cloacas traeremos algunos broches muchachos broche para todos los soldados y adentro de la alcantarilla nos metemos como las tortugas ninja para los viejitos nos metemos como las tortugas ninja por las alcantarillas y desde ahí conquistamos claro los je buceos estaban esperándolos por arriba por las murallas y estos aparecieron por adentro de la ciudad los terminaron aniquilando Dios le dio la victoria a David ¿por qué? porque dijo esa ciudad le pertenece a Dios es estratégicamente perfecta para mis soldados así que señor voy a tomar esa ciudad Dios le dijo bueno yo te acompaño y los soldados lo siguieron y a las alcantarillas a veces las ideas que Dios nos da son un tanto locas imagínense a David hoy queriendo conquistar algo por medio de las alcantarillas le diríamos eso no viene de parte de Dios hermano usted me parece que está medio asqueroso anda mucho por las cloacas nuestros métodos quien sabe son un poco ortodoxos pero Dios nos dio el espíritu y él entró por las alcantarillas y tomó la ciudad y Dios nos está retando en este día a que tomes esa ciudad que el Espíritu Santo ya te está revelando que te ha detenido por muchos días inclusive meses y hasta años y hoy el Espíritu Santo te invita toma esa ciudad toma esa ciudad Dios te está invitando a basta de luchar con la misma con la misma con el mismo pecado con la misma debilidad con aquello que te separa de obedecer lo que Dios te llamó a hacer ya basta por eso es una invitación yo me acuerdo que los métodos como dije recién quien sabe son pocos ortodoxos tuvimos que tomar tomamos nosotros nos desafiamos como ministerio fuimos y tomamos teatros y en uno me acuerdo que nos dijeron ah hay stand up claro porque sueña tus sueños tiene unos pasos de stand up bueno listo empezaron a llamar para pedir los tickets y le dijeron mayores de 16 años mayores de 16 años no entendíamos entonces nuestra productora ejecutiva se comunica con nosotros y nos dice nos explican yo no entendía porque si sueña tus sueños es para toda la familia habíamos puesto para toda la familia habíamos imitado un montón de personas para toda la familia y de repente los niños no podían entrar y no entendíamos hasta que nuestra productora ejecutiva nos explica dice claro lo que pasa es que en Argentina stand up es sinónimo de vulgaridad de palabras procases oeses no hay stand up buenos para la familia no existe uno por eso cualquier teatro cuando uno le dice te lo rento y vamos a hacer stand up ok el parámetro es mayor de 16 años porque saben todo lo que se va a hablar y nuestra productora ejecutiva explicándole al teatro haciendo las transacciones para que permitan a toda la familia y no entendían pero hay stand up pero no existe un stand up sano y nosotros nos desafiamos a llevar a un teatro al teatro famosísimo de Morón un stand up sano a conquistar esa acción para Dios eso nos pertenece entraremos por las alcantarillas saldremos como diseminados por el teatro por la plataforma por el stage pero nosotros vamos a tomarla y Dios nos dio la victoria ahora esto replíquenlo en lo que Dios te está llamando a hacer en los negocios en el almacén en la carnicería en la verdulería en el trabajo en la fábrica en la abogacía en el doctorado como médico como enfermero como pastor como líder como miembro de un lugar como cantante como orador como sea a lo que Dios te ha llamado a hacer ay no pero ahí jebuceo ay mundano claro con más razón vamos a entrar por adentro como hizo el caballo de trulla que se metieron por adentro yo nunca voy a olvidar la historia de este famosísimo doctor Patch Adams interpretado por Robin Williams cuando él tendría con honores que haber sido aceptado en el doctorado como doctor el consejo le niega su título y entonces él esgrime uno de los discursos más maravillosos de todos los tiempos y él dice ustedes podrán prohibirme que yo cuelgue una placa o que vista una bata blanca pero nunca podrán sacar el fuego dentro de mi ser yo por dentro soy doctor me van a echar por la puerta voy a entrar por la ventana me van a echar por la ventana voy a bajar por el techo damas y caballeros le dijo el conclave de doctores ustedes tienen que elegir si quieren a un doctor como colega o a una espina clavada en el talón este mundo necesita el amor de Cristo lo está pidiendo a gritos cristianos verdaderos no los que imponen sus creencias los que enseñan el camino hacia Cristo me encantó porque una imposición es una secta pero el que muestra Jesús mostró hoy mostró el camino hacia Dios debemos infectar desde adentro como David a Sion luego no se llamó más ciudad de Jebuseos ahora era ciudad de David ciudad de Sion y se conoce hasta el día de hoy como ciudad de David o ciudad de Dios de donde se desprenderá la nueva Jerusalén más de 150 veces se habla de Sion en la palabra de Dios en Sion está enterrado David en aquella colina en Sion en aquella colina Jesús tuvo su última cena con sus amados apóstoles y en Sion hoy Dios nos está invitando a tomar no solamente la Sion de Jerusalén el mundo y que se llame el mundo como decía aquel eslogan para Cristo ahora termino 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 porque no me quiero ir de tiempo el verso 9 dice así David se quedó a vivir en la fortaleza y le puso por nombre lo que les acabo de contar ciudad de David y levantó dice una muralla alrededor de la ciudad miren destruyeron toda la ciudad porque era de los jebuseos ídolos y demás y volvieron a levantar muros ahora en la ciudad de David o sea esto que muchas veces te detuvo estos coquis espirituales que te detuvieron hoy hay que duplicar la apuesta y decir por cada coqui que entró en mi sistema voy a levantar una muralla de oración por cada coqui que entró para alertar lo que Dios quería hacer con mi vida voy a levantar una muralla de adoración voy a levantar una muralla de ayuno voy a levantar una muralla de lectura de la palabra voy a fortificar mi ciudad mis hijos mi familia porque a eso me llamó Dios a que mi ciudad a que mi ciudadela esté fortificada con muros no digo que nos excluyamos del mundo no es ese mi consejo al mundo tenemos que ir pero nuestra vida espiritual nuestra familia nuestras esposas nuestros esposos nuestros hijos nuestros hermanos nuestros amigos tienen que estar fortificados por eso la unción se pega sobre los que están alrededor de nosotros aleluya por eso Dios nos está llamando